Sí gente, México y China unidos en este gran proyecto. Los trenes para la línea 1 del metro serán los más modernos de México. Se acordó que el 65% se fabricará en China y el resto en una planta en Querétaro. Generando empleo y transferencia de tecnología. Embajada de China en México en su cuenta de Twitter puso esto. Con el fuerte apoyo del gobierno de Ciudad de México, se ha promovido sólidamente la implementación del proyecto. Se producirán más trenes en la planta de CRRC en México. Se está acercando el día de que el equipo de tránsito ferroviario de alta gama chino sirve para los ciudadanos de Ciudad de México. Y para estar más orgullosos y más informados de este gran proyecto entre México y China, vamos a ver un video que realmente vale la pena escuchar. Este gran proyecto va a traer beneficio a millones de mexicanos. No simplemente en Ciudad de México. Esto es un beneficio para todos los mexicanos. Gente, como siempre les digo, dejen su like y compartan el video. Abrazos gente, se los quiere. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Muy brevemente, solo quiero resaltar la importancia que tiene este proyecto para la Ciudad de México. La línea 1 del metro, como saben, se construyó, o bueno, inició operaciones hace 53 años y se construyó. Empezó a construirse unos años antes. Se diseñó a principios de los años 60 y se hizo con una gran calidad. Es una línea que ha podido operar estos 53 años con un servicio que en términos generales le gusta a sus usuarios y usuarios. Que en días, los días de máxima demanda, ha logrado mover a casi un millón de personas. Insisto, con una tecnología de hace medio siglo. Por esa razón, la decisión de la jefa de gobierno de renovar y de construir la nueva línea 1 del metro es tan importante. Porque el objetivo es mejorar la calidad del servicio de transporte de quienes más lo usan. Que son las personas que vienen primordialmente de lo que llamamos la periferia de la ciudad a la zona central. A trabajar en las mañanas. Las personas que van a la escuela, que van a lugares de esparcimiento. Y que el objetivo es que lo hagan de forma cómoda, segura, en un corto tiempo. La línea 1, si normalmente mueve hasta 750 mil personas. No es que esas 750 mil personas sean los únicos beneficiarios. Porque los beneficios de la línea 1 son sobre toda la red de metro. La línea 1 conecta con casi todas las otras líneas de metro. Conecta con seis líneas de metrobús. Conecta con los trolebuses. Por lo tanto, la buena calidad en la operación de la línea 1 tiene un impacto en toda la red de movilidad. Este acto es muy, muy importante. Porque también muestra el trabajo conjunto que se puede hacer desde dos países. Como saben, la tecnología de los nuevos trenes, que es tecnología de punta, empieza a fabricarse en China, pero también tiene un componente nacional. Hay una planta establecida en nuestro país en donde se terminarán de armar y construir los trenes. Y esto es entendido desde el gobierno de la Ciudad de México, y así fue la instrucción de la jefa de gobierno desde el inicio del proyecto, que fuera entendido como una transferencia de tecnología. Es decir, no sólo vamos a tener trenes nuevos de alta calidad, sino que también personal mexicano, trabajadores mexicanos, ingenieros mexicanos, conocerán y sabrán operar, darle mantenimiento y aprovechar todas las innovaciones tecnológicas que se están adquiriendo. Simplemente, y por último, quiero agradecer una vez más a todas y todos los usuarios del metro y del transporte público en la Ciudad de México. Porque en este cierre, que en una primera fase dura ocho meses y después dura seis meses, hemos visto en esta semana de operaciones en un servicio de apoyo, hemos visto gran paciencia, gran solidaridad con la ciudad y un servicio ordenado y fluido. Muchas gracias a todas y todos. Que tengan muy buen día. Estamos en el taller de Zaragoza, del metro de la línea 1 de la Ciudad de México, en la construcción de la nueva línea 1. Aquí podemos ver el avance de la primera fase que significa el retiro de todos los materiales. Y como ustedes pueden ver, vamos en tiempo, inclusive en algunas de las actividades, vamos más adelantados de lo que estaba programado. Aquí se puede ver cómo en cada una de retiro de sistemas de control de túnel, por ejemplo, ya está completo. Y en este momento estamos en estas fases en donde todavía se está recuperando el material, que tiene que ver con el retiro de la vía 1, la vía 2, el retiro del balasto de la vía 1 y el retiro de balasto de la vía 2. Y ahora vamos, acompáñenos, porque vamos a ver el acopio de todo el material que se está retirando y cómo una parte va a poder ser reciclado en otras zonas y otra parte va a tener que ser desechado. Ya para la próxima semana vamos a ver el inicio de la colocación del nuevo material para la nueva línea 1. Este es un ejemplo de por qué hay la necesidad de hacer esta intervención. Algunos durmientes presentan estas condiciones, son durmientes que acabamos de sacar del túnel. Algunas de las charolas que sostienen los cables presentan estas características. Algunos de los durmientes, observen estos durmientes combinados de acero y estas características. La parte de las aplicaciones y la parte también de los aisladores. Entonces era jefa de gobierno adminente hacer esta intervención. Recuerden que la línea 1 del metro tiene 53 años y no se había hecho una intervención realmente profunda. Y ahora fue que tomamos la decisión de convertir esto realmente en la nueva línea 1, retirando todo el material y haciendo una línea mucho más moderna. Es la vía que ya se retiró, se retiró en esas plataformas que señalábamos. Y aquí se está haciendo el desmantelamiento de esa parte para recuperar lo que es durmiente. Durmiente. Algunos de estos durmientes lo usa la Secretaría de Seguridad Ciudadana para prácticas de tiro. Y en este punto se hace la descarga con estas máquinas de funcionamiento dual en superficie o en rieles. Se hace aquí la acumulación para después pasarlo a esta otra área. Aquí se hace el desmontaje para precisamente la clasificación final del material. Lo que es metal, se tiene que hacer este proceso porque el metal se clasifica en dos secciones. Lo que podemos recuperar y lo que ya va al reciclaje en alguna metalúrgica. Y todas las fijaciones, de las cuales también hay fijaciones que recuperamos para las diferentes materiales, las diferentes líneas, así como los propiamente dicho durmientes. Durmientes, hay algunos alrededor del 15% que estamos recuperando para nuestras otras líneas. Estos son materiales fijadores que se van clasificando de lo que se va retirando de todas las vías que se están en este momento sacando del túnel del metro, de la línea 1. Y como pueden ver, algunos de ellos pueden volverse a utilizar. Entonces se quedan aquí almacenados en este taller de Zaragoza. Por si se requiere alguna refacción, se clasifica y se define si se puede utilizar o tiene que retirarse. Estamos en la supervisión de todos los sábados de la obra de la nueva línea 1 del metro. Estoy con el director del metro, Guillermo Calderón, el secretario de movilidad y todo el equipo del metro de primera. Y también la empresa CRRC que nos está ayudando en todo. Y aquí pueden ver si se acerca la cámara para que vean lo que se está haciendo en cada una de las estaciones. Fíjense, aquí dice demoliciones, acabados, iluminación, señalamiento, techumbre. Aquí se ven los avances de cada una de las estaciones. Vamos en tiempo, inclusive un poco adelantados. Y aquí se ven las estaciones que estamos remodelando. Sobre todo las estaciones que tenían mayores problemas de iluminación y ya tenían mucho desgaste. El que se está retirando estaba completamente desgastado y ondulado después de 50 años de haber sido transitado. Por millones y millones y millones de personas. En el video anterior veíamos cómo se retiró el balasto viejo hasta dejar libre el cajón. Y vamos avanzando de salto del agua a Isabela Católica tendiendo la primer cama de tres. Esta es la primera capa de balasto nuevo de más de 40 centímetros de espesor que se está reponiendo con material de mejores características. Adicionalmente, se está haciendo la reposición de toda la red de drenaje. Toda la red de drenaje en los 11.8 kilómetros que es esta primera etapa de la línea 1. El retiro de los materiales que no están en uso, bandejas, ya se retiró. Vamos muy avanzados en ese proceso. Pero estos son cables que están todavía en uso para la fase, para la etapa que está en operación de balderas a observatorio. Se va a cambiar absolutamente todo. De hecho, ya se retiraron las bandejas donde venían apoyados estos cables y solo se colgaron con unas armellas para poder rehabilitar el túnel. La estructura está en perfecto estado, pero hay algunas filtraciones, algunas pequeñas fisuras que son las que estamos trabajando, además de darle un recubrimiento total a todo el túnel. Aquí estábamos haciendo el retiro del balasto de esta zona, de Salto del Agua y de Pino Suárez. Ahora es el punto de ingreso del nuevo balasto. Este es el nuevo material. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias por ver el video.